Una mano fue de paseo, desde abajo subió hasta el cielo y desde el cielo saludó al sol. La otra mano iba volando, desde arriba llegó hasta abajo y desde abajo saludó al sol. Las dos manos se encontraron y muy fuertes se abrazaron y subieron y bajaron y muy juntas subieron y bajaron y con todos los dedos se besaron y en el cielo sonrió el sol. Una mano fue de paseo, desde abajo subió hasta el cielo y desde el cielo saludó al sol. La otra mano iba volando, desde arriba llegó hasta abajo y desde abajo saludó al sol. Las dos manos se encontraron y muy fuertes se abrazaron y subieron y bajaron y muy juntas subieron y bajaron y con todos los dedos se besaron y en el cielo sonrió el sol. Las dos manos se encontraron y muy fuertes se abrazaron y muy fuertes se abrazaron y subieron y bajaron y muy juntas subieron y bajaron y con todos los dedos se besaron y en el cielo sonrió el sol. 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 Es tiempo de sol. Es el Reino Infantil Un lugar tan especial